Estamos cumpliendo con la historia y por eso el día de hoy quisimos hacer este acto en presencia de la Fuerza Armada. Y hoy estamos reivindicando ese movimiento que se hizo hace 35 años. La estatua ecuestre de Rafael Udaneta vuelve a su sitio donde nunca debió salir. Y así cumplimos con la misión que nos encomendaron los artistas, cultores y historiadores. ¡Léales siempre!